yo soy pepa pig este es mi hermano pequeño y pepa pig esta es mamapi y este es papapi pepa pig lo que gana yeeaah boiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii la mejor a agima peppa esta esperando a su mejor agima susi zip ¡Hola, Susi! ¡Hola, Peppa! Susi Zip ha venido a jugar con Peppa Peppa quiere mucho a Susi Y Susi quiere mucho a Peppa Son las mejores sagimas Peppa ¿Por qué no vais Susi y tú a jugar a tu cuarto? ¡Vale, mami! George también quiere jugar A Peppa y a Susi les encanta jugar en la habitación de Peppa Y a George también ¡No, George! Este juego es solo para niñas mayores ¡Vete a jugar con tus juguetes! Peppa y Susi quieren jugar solas Dos mil años más tarde Solo... George también quiere jugar ¡No, George! ¡Estoy jugando con Susi! ¡Tienes que jugar en otra parte! George quiere jugar con Peppa Se siente un poco solo George, necesito ayuda Estoy haciendo galletas de chocolate Alguien tiene que chupetear el cuenco A George le gusta ayudar a mamá a hacer galletas Pero le gusta más jugar con Peppa Yo seré la enfermera Y yo seré la doctora Pero entonces ¿Quién va a ser el enfermo? ¡Mis ojos! ¡Mis ojos! ¡Mis ojos! ¡George! A Peppa y a Susi les encanta jugar a los médicos y las enfermeras Y también a George Peppa reconoce a George Ahora, George, respira hondo Después tose Hay que poner una tirita Una tirita Una tirita Abre la boca, por favor Susi le pone el termómetro a George ¡Madre mía! ¡Si estás ardiendo! Vas a tener que estar en cama unos tres años Papá Pig ha venido a buscar a George ¡Oh, no! ¿Qué le pasa a George? Nada, papi Estamos jugando George es nuestro paciente Ah, entiendo ¿Y puede recibir visitas? Sí, pero solo un ratito Podría cansarse ¡Galletas! Sí, son para George Son su medicina para que se cure pronto Disculpe, doctora ¿Puede ayudarme? Me duele la barriga ¡Ay, qué cosquillas! Se oyen unos rugidos Yo creo que tienes hambre, papi Entonces necesito muchas galletas para curarme ¡Ay, qué cosquillas! 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 ¡Ay, qué cosquillas!